Estamos en Erev Shabbat Kodesh de Perashat Bo, una Perashat fascinante, literalmente, este video de Ilun Ishmat, Moshe Ben Milo. Una de las mitzot, acá parece la mitzot de comer matzah en Pesach, pero la mitzot previa a la salida de Egipto fue comer el Korban Pesach, el sacrificio de Pesach. Y hay una de las mitzot que dice, es V'etzem Lotish Berubo, no se le puede partir el hueso, o sea, se comía la carne y no se podía partir en lo que sería el hueso del bife. Preguntan los sabios, ¿por qué? Dicen algo maravilloso. Dicen, porque ajare a peorotim, shohimane, babotasitren, minjajinuj. Detrás de las acciones de la persona se despiertan los corazones. Uno es lo que va haciendo. Entonces dicen los sabios, uno dice, bueno, che, hay que educar a los chicos. Al educar a los chicos tenemos que educarlos primero a los padres. Esto enseña el Korban Pesach. Ahora el pueblo de Israel, ustedes salen a la libertad, dejan la esclavitud, ojo, ajare a peorotim, shahimane, babotasitren, es un concepto muy fuerte. Detrás de la acción una persona está triste, empezá a sonreír. La sonrisa externa te va a despertar la sonrisa interna. Una persona es tacaño, empezá a dar. Ese dar te va a hacer despertar las ganas y el sentimiento de poder brindarse al otro. Esto enseña la Torah y así se lee el pueblo de Israel preparado, entendiendo que de cada acción nos hacen mejores personas. Shabbat shalom.